Yo sé que fue por mí que acabó esta historia Y quedo en manos de mi memoria Que por las noches te pueda ver Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quiso esconder Dirá la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca Es porque andas en mi cadena Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca Dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Y haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Y aunque me acostumbre a estar arrepentida Sigo esperando a que llegue el día En el que decidas volverme a ver Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Quise quitarlo y no dije nada Dirá la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca Es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca Dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Y haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Porque aunque sé que te perdí Yo voy a buscarte Y sé que no podré dormir hasta encontrarte Le prometí a mi corazón Volverte a ver Vas a quedar Vas a quedarte Y haré de todo por volver a enamorarte No tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Vas a quedarte No tengo miedo porque no te pude reemplazarte 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 No tengo miedo porque no te pude reemplazarte